Laura, una de las partes que más me gusta de este reportaje es resaltar la faceta humana. Y esa faceta humana que los que te seguimos a través de los medios de comunicación, los que admiramos tu carrera, pues aplaudimos mucho más esa parte donde tú has entregado casi que tu vida para darle bienestar a unos angelitos que te acompañan y que te dicen mamá. Tienes hijos biológicos, pero también te has encargado de que personitas que no tuvieron la fortuna de tener un papá biológico a su lado, te llamen a ti mamá adoptiva. Cuéntanos un poco de esa faceta, cuéntanos un poco qué llegó a ti, qué ángel te iluminó, cómo fue eso. Pues mira, yo tengo la fortuna de ser una madre que dio a luz con la matriz, que dio a luz con el alma, las dos cosas. Me siento, y como se los digo a mis hijos, lo importante no es la panza, es el alma. Tú naciste de mi corazón y es así, es una realidad, no es un cuento bonito, ni es un librito que vas a conseguir en una librería famosa, es una verdad. El ser padre, el ser madre, es un milagro y es un acto de amor absoluto. Porque si lo vemos desde un punto de vista superficial, sin enganchar el corazón, cualquiera diría, cómo está eso de ser papá, cómo está eso de ser mamá, realmente no viene al caso. Pero bueno, uno no piensa, es un acto de amor. Los actos de amor y de fe no se piensan, son del alma. Entonces, eso es la belleza de la maternidad. Y ahí es en donde yo puedo constatar que no importa si fue biológico o adoptivo, el amor es el mismo. Yo doy la vida por cualquiera de mis cuatro hijos, por igual. Yo doy la vida por cualquiera de mis cuatro hijos, por igual. Yo doy la vida por cualquiera de mis cuatro hijos, por igual. условiza cosas que se vuelven a los hijos, si se vuelven a los hijos, con la cảmquia y por favor no puedes flab procesar de estar hablando. Mezame un ejemplo por eso.